Como cuchillo y la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna, por la rendeja, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que no fuera tan feliz. Pero tú pido, se ha peado de mí. 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 Su desesperación, ahogaste mis miedos. Como una dulce voz. En mi silencio. En mi silencio. Así nos llevó el amor. Amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dormido Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dormido Pero cupido se había dormido Pero cupido se había dormido Y nadie le apostaba Y nadie le apostaba Muchas gracias Muchas gracias Y nadie le apostaba